Hola, les habla de Alisa Robles, aquí Lo que tienes que saber para hoy viernes, comencemos. Bueno, y la policía arrestó a un hombre de Knoxville acusado de estrangular a su novia y atacar a un oficial. Alex Thompson enfrenta varios cargos, incluyendo dos por asalto agravado. KPD indica que llegaron a un apartamento en Maynard View Drive el lunes y encontraron a la novia de Thompson con varias heridas. Ella le indicó varias veces a la policía que él le había pegado y amenazado de que la iba a matar. Cuando la policía lo encontró, él atacó a uno de los oficiales y autoridades utilizaron una pistola paralizante para realizar el arresto. Bueno, y esto es un video de un fuego forestal expandiéndose rápidamente en Colorado. Durante el día de ayer, el fuego destruyó al menos 500 hogares y miles de personas tuvieron que evacuar. Las autoridades creen que el fuego comenzó luego de que fuertes vientos tumbaran varias líneas de electricidad. Hasta el momento, no se han reportado muertes. Y la sentencia para un camionero involucrado en un accidente fatal ha sido reducida de 110 años a 10 años. El jueves, el gobernador de Colorado, Jared Polis, tomó la decisión sobre la sentencia de Rogel Aguilera Mederos. Cerca de 5 millones de personas firmaron una petición por internet buscando clemencia para Mederos. Él fue convicto por homicidio vehicular y otros cargos tras un accidente explosivo que cobró la vida de cuatro personas en el 2019. Y tomamos una pausa y regresamos con las condiciones del tiempo. Si necesitas hacer algo para sentirte bien, para manejar, mejor no manejes. As a first generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. A Roan State, a Havoc Success Coach, to help me with every step along the way. Para más información, visita la página roanestate.edu. Bueno, y hoy será un día nublado y algunos chubascos y truenos son posibles. La temperatura máxima cerca de los 70 grados y por la noche va a ser en el rango bajo de los 60 grados. Bueno, y para más acceda a WVIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WVIR. Como siempre les habló Dalisa Robles, que pasen una linda despedida de año y un excelente 2022. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!